el café está servido, Enrique Durán, muy buen día. Teodoro, ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludamos con gusto de nueva cuenta Aníbal, gracias Aníbal por el enlace y a la gente que nos sigue por Irradia Noticias de entrada, Teodoro, pues muchas felicidades por ese micrófono de oro que te dio ayer nuestra Asociación Nacional de Locutores por trayectoria, creo que es una presea muy, pues muy importante para ti, para tu vida, y sobre todo para tu trayectoria, Teodoro, así que es una una felicitación, un abrazo. Ayer ya lo hicimos, pero bueno, hoy de nueva cuenta, te felicito por ese micrófono de oro. Y bueno, pues hay varias ligas, hay varias ligas, Teodoro, como decimos los mexicanos, la liga está estirada y vamos a ver hasta dónde se revienta. Hay varias ligas estiradas, uno en el ámbito, bueno, hay dos en el ámbito local, pues ayer vimos la reacción en la Cámara de Diputados sobre el desafuero o la falta de fuero del fiscal general de justicia aquí del estado de Morelos, Uriel Carmona, esa es una liga estirada que no sabemos hasta dónde va a reventar y hacia dónde va a reventar. Otra liga estirada, pues es la del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que hoy es señalado por el periódico Reforma, con una severa acusación, y bueno, pues ahí está la liga estirada y no sabemos también cuánto aguante a dónde se vaya, hasta dónde se vaya a reventar, y también hasta qué parte vaya a correr la parte reventada. En el ámbito federal estamos exactamente igual, pero hay varias ligas estiradas, una de ellas es la de la línea doce del metro, en donde, bueno, pues ya hay voces que hablan en defensa de esa, pues de ese dictamen que la construcción, desde la construcción tiene problemas, la línea doce del metro, y hay abogados que empezaron a alzar la voz a nombre, pues de los involucrados que dicen que, ok, que está bien, si bien es cierto, en la construcción hubo problemas, pero ¿qué hay con la, con el mantenimiento? Entonces esta liga está estirada entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que son los dos protagonistas, y también, pues no sabemos hasta cuándo se vaya a estirar la liga, cuándo vaya a reventar, y hacia qué lado, sabiendo que ambos, ambos son dos de las tantas corcholatas que tiene Andrés Manuel López Obrador para la sucesión presidencial. Y otra liga, otras ligas que están estiradas, en donde está involucrado también Marcelo Ebrard, es en cuanto a las vacunas, porque resulta que Marcelo Ebrard dice que hay unas pruebas haciéndose para las vacunas infantiles con varios laboratorios de nivel internacional, incluso menciona a la vacuna CanSino, y él lo dice, y al poco rato, colegas se entrevistan a López Gatell, al subsecretario de salud, que es otro de los consentidos de Andrés Manuel, le preguntan sobre las pruebas que está haciendo con el aval de la COFEPRIS, y tranquilo y llanamente López Gatell dice, no, pues la COFEPRIS no sabe nada, así que quién sabe, y por otro lado también, pues el mismo Andrés Manuel López Obrador le encarga algún trabajo acerca de las vacunas, a quien es la secretaria de seguridad nacional, o sea que hay un margallate en varias partes, sobre todo en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que a veces pues vemos al secretario de defensa hablando de vacunas, al secretario de la marina hablando de vacunas, a Marcelo Ebrard hablando de vacunas, la secretaria de seguridad hablando de vacunas, y el que siempre habla de vacunas, y no siempre de buena manera, porque la gran mayoría de veces ha sido criticado en sus participaciones, es el mismo López Gatell, así que bueno, esperemos a ver dónde se revientan las ligas, y hasta cuándo aguantan Teodoro, y hacia qué lado van a repercutir. Pero por lo pronto, bueno, pues hoy es quince de septiembre, que disfrutemos de un grito virtual, no va a haber concentraciones, pero bueno, yo creo que las cenas familiares sí se van a dar, y ya nos veremos las caras, y nos escucharemos el día de mañana, día de desfile. Buen día, Teodoro, un abrazo para todos.